Señoras y señores, a pedido del pueblo, o de la mayoría del pueblo, vuelven los videos de los juegos más picantes de cada mes. Ya estamos en mayo y en estos 31 días tenemos muchos juegos nuevos interesantes para PC, PlayStation, Xbox y tu prima, y en este video les traigo 10 de los mejores lanzamientos. Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming en Soy EduCamps, y estos son 10 de los mejores juegos nuevos de mayo de 2022. Vamos a darle. Ahora que los Ryzen y los SSDs dejaron de hacer quilombo, es muy buen momento para dar el salto a Windows 11. Y que mejor que hacerlo con una key de nuestro sponsor platino, categoría que me acabo de sacar de los juegos. CDK Offers es un sitio de keys con excelentes precios donde podrán encontrar claves de Windows 10, Windows 11, Office 2019 y muchísimos programas, juegos y obviamente todo funcionando a un muy buen precio. Conseguir su key de Windows, Office o cualquier programa es super simple chicos, solo tenemos que tipear lo que queremos en este buscador y listo. Al encontrarla le hacemos click y nos va a enviar a la página de producto donde vamos a ver su precio final para los loros que no son parte de esta comunidad de primas. Si le damos a buy now nos va a pedir loggearnos o crear una cuenta para tener un perfil donde reclamar nuestra clave tras comprarla. Son dos pasitos y ya está creada. Llenamos los datos y una vez en el checkout viene la mejor parte, mi suculento descuento. Con escribir CR20 en el apartado de código de promoción van a tener un descuento del 20% del total. Al cliquear en Submit Order vamos a pasar a la parte de selección del método de pago. Elegimos el que más nos convenga y listo. Luego de que pase todo el proceso de compra vamos a tener la key en nuestro User Center. Recuerden que las keys de Windows son OEM, lo que significa que solo pueden activarse en un solo mother. Pueden cambiar todos los componentes, hasta el CPU, pero el mother siempre tiene que seguir siendo el mismo y la key les va a funcionar. Ya saben chicos, si necesitan keys de Windows u otro, programas, denle una mano al canal y compren su key en CDKeyOffer con mi código de descuento. Ahora si chicos, sigamos con el video. Empezamos la lista como me gusta a mi, con un juego bien falopa. Pero en este caso es un juego para tomar falopa. Es Pacman Museum Plus, un recopilatorio de la pelota amarilla, amante de las batillas y el agua en botella, que llega recargado en un pack con 14 juegos, 5 más que el museum de 2014, y que fue retirado de las tiendas en 2020 para que los Lamy Tota de Bandai puedan vendernos este. Esta recopilación incluye dos de los mejores juegos del personaje de Atari. El primero es Pacman Championship Edition, el despertar lisérgico de más de un gamer, y un juego que si consumiste algún estimulante de baja calidad te va a tener limpiando la vomitada del piso durante un buen rato gracias a esos efectos en pantalla y esa música digna de un domingo de río. El segundo juego es el Pacman Battle Royale, una opción como le gusta a tu tía de todos contra todos para cuatro jugadores de forma local u online, que si bien no es Pacman 99, podría salvarnos las papas en el improbable caso de una nueva cuarentena. Pacman Museum Plus saldrá a fin de mes, el 27 de mayo, para PC y consolas. El 6 de mayo, día del Kunilingus, tenemos la prueba viviente de que las aventuras point and click no están muertas. No están para echarse tres al hilo, pero tampoco están muertas. Este es Crowns and Pawns Kingdom of the Seat, un juego con un nombre de mierda que nos cuenta la historia de Carlita, un estudiante de astronomía que un día se levanta con un olor a concha insoportable, a tal punto que no puede respirar si no usa dos barbijos N95. Para eso viajará a Europa, más puntualmente a Lituania, país donde existen unos manuscritos del siglo XV que cuentan sobre los orígenes de la concha o el orienta y cómo curarla. Carlita viajará a ese país antes de que sea anexado por Rusia y se pierdan los manuscritos para encontrarse con su pasado y a la vez con un destino libre de estofado de merluza al abrir las patas. Crowns and Pawns Kingdom of the Seat saldrá en poquitos días, el 6 de mayo, en la única plataforma donde este tipo de juegos pueden vender más de 10 copias. Todos los amantes de la porneta en forma de dibujos japoneses van a estar muy decepcionados con esta poronga. Eiyuden Chronicle Rising, un juego con más de 50 waifus pero ni una sola teta visible. Esta saga de JRPGs por turnos en esta entrega cambia sus mecánicas de gordo virgo otaku para pasar a unas de un distinguido caballero teutón enfocado más en la acción en tiempo real y con una progresión de plataformas y toques de rol. Todo con una estética de 2.5D muy llamativa, con personajes chatos y entornos en 3D, muy al estilo Octopath Traveler o Please no te muerdas mi pichulón. Además del personaje principal, que tampoco en ningún momento del juego muestra la cajeta, tendremos más guerreros para intercambiar en el combate y así armar estrategias con sus habilidades y muchos combos. La precuela de Eiyuden Hundred Heroes llegará el 10 de mayo, día de la poronga, para PlayStation, Xbox, Switch y PC mediante Steam Verde. Y si bien tiene muy buena pinta, hasta que nos salgan los mods de los tentáculos, yo lo voy a dejar pasar. En el puesto número 7 de este Top 10 de Juegos Nuevos de Mayo de 2022, tenemos a uno especial para todos los que se quedaron chorreando lechita caliente tras terminarse el Elden Ring. Personalmente dudo que a alguien que se terminó el Elden Ring le quedan todavía ganas de más, pero siempre hay de esos masoquistas. Si no, no existirían joyitas como el One Man One Jar. Dolmen es justamente una nueva alternativa de los llamados Souls-like pero que suma nuevas mecánicas como disparos a los Remnant, toques de survival horror y un mundo de ciencia ficción bastante mierda. En el futuro la humanidad ha colonizado muchísimos sistemas estelares manipulando su genética para adaptarse a cada uno de ellos. En esta ocasión nos toca viajar hasta un planeta para buscar un consolador gigante que le da poderes sexuales a una raza de alienígenas coprofílicos. Además del modo campaña, Dolmen tendrá modo competitivo y cooperativo donde podremos sodomizar analmente a varios voces. El 20 de mayo podremos conocer este nuevo universo de Dolmen y ver si estamos ante el 1882 de Dark Souls, que si bien no es branca, por lo menos les va a sacar las ganas de Fernet. A los ferneteros les abro la discusión en los comentarios sobre cuál es para ustedes el segundo mejor fernet, Capri 1882, Vitone. Vamos vamos a no cagarse. En la sexta posición de los juegos nuevos de mayo de 2022 tenemos a un título que va a revolucionar el mercado de juegos que no le importa a nadie con una nueva entrega de un título que a nadie le importa ni le importará nunca. Este es MX vs ATV Legends, nombre épico al que todo gamer le viene a la mente, un crossover onda Marvel vs Capcom, pero que defrauda con un juego de mierda de carreras de motocross y de cuatriciclos y, según el trailer, también de boogies. Sí, chicos, boogies, esos que usan los chetos para llevar la sombrilla, el termo Stanley y el iPhone a la playa. MX vs ATV Legends promete varios modos de juego, el modo carreras, el modo carreras y el modo carreras, este último con curvas más difíciles que el anterior que nos ponen a pruebas en un entorno 3D como el de PlayStation 2. Obviamente tendremos la opción de personalizar al piloto y a la moto, opción incluida únicamente para venderles a los pelotudos ediciones más caras que la estándar con dos o tres skins de mierda. MX vs ATV Legends saldrá para PC y consolas el 25 de mayo y según pude investigar se fabricarán solamente 8 copias, suficientes para abastecer la demanda global por este tipo de juegos. Estamos a la mitad del top de juegos nuevos de mayo de 2022 y toca uno de los más esperados de este mes. Esperados por los usuarios del Xbox Game Pass, porque por los 800 pesos que cuesta en Steam lo va a esperar su p*** madre. Trek to Yomi es lo nuevo de Flying Wild Hog y Devolver Digital que nos ubica en un Japón feudal donde controlando a un guerrero samurai deberemos vengar la muerte de nuestro maestro, siempre evitando el contacto físico con la hija que desde los 15 años nos pide a gritos que nos metamos ese honor en el horcho y dejemos que nos pula la katana de carne. En mapas bastante lineales y con menos onda que review de tecnopitos iremos encontrándonos enemigos a los que tocará eliminar con la ayuda de nuestras armas como el kunai, el arco y la flecha y obviamente la escopeta ninja. Trek to Yomi pinta bastante bien como un indie experimental, con foco en sus combates, su historia y entregando unas 5 o 6 horitas de juego, lo justo antes de que ese blanco y negro empiece a hinchar las pelotas. El 5 de mayo Trek to Yomi estará disponible tanto en PC y consolas y no menos importante llegar a ese mismo día totalmente gratis al Xbox Game Pass. En el bonus track de este Top 10 de juegos nuevos de mayo de 2022 tenemos poquitos relanzamientos y DLCs, pero de los buenos. Arrancamos con un nuevo DLC de Flight Simulator que trae los aviones de la película más homosexual después de Secreto en la montaña, Top Gun. El 27 de mayo podrán pilotear estas maravillas de la aeronáutica militar mientras se ilusionan con ver como Goose le sacude la palanca a Maverick. El segundo lanzamiento de este mes es la versión VR de Green Hell, en algún momento de mayo podremos sentir en carne propia lo que es vivir en José C. Paz, teniendo que escapar de los depredadores y Johnny's de la zona y viviendo con dos maderas y tres hojas de la recolección y de la pesca. El tercer relanzamiento de este mes es Endzone a World Apart Survivor Edition, este título de construcción de ciudades y supervivencia en un mundo post apocalíptico que llegará el 19 de mayo a consolas de nueva generación. Este título busca hacer que un género que se maneja tan bien con teclado y mouse haga cagar sangre a los consoleros cuando tengan que crear estructuras y gestionar su base con dos sticks analógicos y ocho botones. El 19 de mayo llega uno de los juegos más esperados por los fanáticos de Crepúsculo Abierto y las novelas medio gays de Anne Rice. Vampire The Masquerade Swansong es el nuevo juego de la saga basada en este conocido juego de rol de lápiz y papel que a mi siempre me pareció una poronga, pero que los logros de mis amigos se pasaban noches enteras viciándole y besándose entre ellos. En esta nueva entrega conoceremos la historia de tres vampiros centenarios que deberán resolver enigmas tras un misterioso ataque a los clanes de The Masquerade en Boston. Swansong es un juego de investigación en tercera persona, muy al estilo de Quantum Break o The Mystery of the Leche Delivery Man, donde mediante conversaciones, eventos y sobre todo decisiones que impactarán en la trama iremos develando los acontecimientos de este gran misterio al tiempo que modelamos a nuestro personaje con atributos como fuerza, intimidación o succión y no de sangre. Contaremos también con poderes vampíricos que se irán potenciando con el correr de la aventura, teniendo que pagar su costo en sangre al alimentarnos de algún loro que esté haciendo huevo por ahí. Vampire The Masquerade Swansong llegará el 19 de mayo para PC y consolas, eso si no se vuelve a retrasar otro añito más. Si hay algo que en mis videos no puede faltar chicos son dos cosas, referencias a su familia y juegos de Warhammer. Y a falta de la preñada de tu prima, acá llega Warhammer 40.000, Chaos Gate Diamond Hunters, el nuevo título de la mejor saga del martillo de guerra y no de las mariconadas esas de Fantasy con las ratitas putas y las porongas voladoras. Ubicados en el milenio 41, este nuevo título nos pone en la piel de los caballeros grises, el capítulo más llorón de los marines espaciales, a mitad de camino entre los cuervos de la menstruación y las monjas de guerra. Las monjas de guerra que hijos de puta. Déjenme por favor en los comentarios cuál es su facción favorita de Warhammer 40K. Sí, para todos ustedes los que saben. En esta ocasión el juego nos vuelve a presentar un título de combate táctico por turnos, donde en diferentes escenarios la idea es hacer cagar para dentro a las fuerzas del caos. Viendo trailers y gameplays este juego me da una mucha mejor espina que el Machinarius, el otro título táctico de Warhammer 40K que si bien no era malo, era medio lento y a nivel gráfico era una mierda. Chaos Gate Diamond Hunters en gráficos le pasa el trapo y parece que a nivel jugabilidad está un poquito más cerca de la saga XCOM, algo muy positivo si de juegos tácticos hablamos. Igualmente chicos, no tendremos que esperar mucho para ver si esta verga vale la pena. El jueves 5 de mayo, día de cojanse el gato, veremos si estamos ante un exponente digno de la franquicia o seguimos esperando con nostalgia un remake del primer Dawn of War. Vamos a ir cerrando esta lista de juegos nuevos de mayo de 2022 con uno que viene de retraso en retraso. No es otro que Evil Dead The Game, un título multijugador basado en la saga de Sam Raimi y en la serie de televisión Ashi Pikachu vs Evil Dead. Este juego, publicado por la gente de Saber que son los de WWZ, nos presenta a sus icónicos personajes en un título multijugador cooperativo y PVP para 4 jugadores. El objetivo será ir encontrando artefactos como páginas del Necronomicon, grabaciones, bocetos hentai y otras mierdas mientras nos enfrentamos a oleadas de bichos y demonios. Evil Dead The Game contará con más de 25 armas únicas, vehículos como el Oldsmobile, escenarios icónicos de la saga y personajes como Bruce Campbell con su motosierra prostética. Si bien sale este 13 de mayo en PC y consolas, los gamers de verdad lo esperaremos hasta 2024 o 2025, momento en el que seguro saldrá gratis en Epic Games y podremos viciarlo con amigos sin poner un sope. Cerramos este Top 10 de los nuevos juegos de mayo de 2022 con una nueva entrega de las franquicias con más DLCs del mundo de los videojuegos. Es obviamente Sniper Elite 5, el nuevo juego de Rebellion, que llegará a PC y consolas, además de estar disponible desde el día 1 como parte del Xbox Game Pass ahorrándonos unos 60 dólares en el juego base y unos 280 dólares en futuros DLCs. En Sniper Elite 5 controlamos nuevamente al Teniente Segundo, Carlitos Firevern, un muy francotirador de Elite que viajará a Francia de 1944 para desmembrar la Operación Kraken, una embestida del eje mediante la cual van a crear auriculares de color verde y chillón y venderlos a un precio de locos. Como en las entregas anteriores, este nuevo juego estará plagado de acción, combates de trincheras, sigilo y también un poco de parkour a lo Assassin's Creed. Obvio que tampoco faltarán los hermosos disparos fragmenta vergas con su cámara de rayos X que a más de uno le harán agarrarse la entrepierna en señal de impresión visual. Sniper Elite 5 llegará a fin de mes, el 26 de mayo, y si ustedes quieren que este juego tenga su review en el canal, me dejan su comentario con el hashtag CarlitosElFragmentavergas. Bueno loros estos fueron los 10 juegos más esperados de mayo de 2022, muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.